¿Qué jugarías? ¿Cómo ves la situación? Torre E7 ¡Muy bien! Jugada brillante ¿Por qué torre por E7? ¿Qué es lo que pasa con torre por E7? Está atacando al rey y a la vez está atacando a la dama Estamos atacando al rey y estamos atacando a la dama Ahora, obviamente lo primero que hay que pensar es qué pasa si nos comen Por ejemplo, si nos come dama por torre, ¿qué haríamos? Dama por torre ¿Dama por torre? ¿Por qué dama por torre? Si la dama se come a la torre, la torre come a la... A ver, dama por torre, tú no te preocupes, aquí vamos bien ¡Dama por torre, jaque! ¡Sacrificio de dama! Si nos comen, ¿qué hacemos? Comemos con torre ¿Comemos con torre? ¿Y si el rey se mueve para acá? Vamos a regresarle poquito Algo así, ¿no? Dijiste dama por torre ¿Pero qué pasa si comemos primero con la torre? Igual estamos dando jaque, nos tienen que comer Y ahora podemos comer con la dama Todavía no es jaque mate Pero el rey ya no puede salir por aquí Porque tenemos la dama Única es cubrirse Cuando nosotros tenemos ventaja material Los cambios de piezas nos benefician Entonces aquí bastaría con jugar Dama por dama Rey por dama Caballo por peón Y ahora tenemos un final En el que nosotros tenemos caballo Y nuestro rival tiene solo peones Entonces bueno, poquito a poquito nos los vamos a ir comiendo Vamos a llegar a algún peón Y vamos a ganar la partida Esta es la posición inicial Donde nos encontraste la jugada correcta Torre por E7 La idea es que si nos comen con dama Bueno, ya todo lo que vimos Llegamos a un final ganador Pero entonces también surge la duda Bueno, ¿qué pasa si nos comen? Si nos comen con el rey ¿Comer a la dama? Comer a la dama Pero si comemos a la dama nos comen Y bueno, estamos cambiando piezas Y ya sacruzcamos una torre Si alguien en la audiencia gusta ayudar También se vale Si nos comen con el rey Así es amigo Aquí nuestro amigo nos sugiere torre E1 Jaque ¿Cuál es la idea? El rey está defendiendo a la dama Si se aleja Nos la comemos Ya no nos van a dar el mate Y vamos a ganar la partida Vamos a suponer Que no se aleja Digamos que viene aquí ¿Cómo podríamos continuar? Caballo E6 Caballo E6 Caballo E6 Jaque Y Le impedimos esta salida Única es regresar Y aquí ya las formas de ganar Pues son bastante Variadas Caballo E5 Proponen Ataque a la descubierta Ataque por acá Está doblemente atacada la dama Mínimo eso vamos a tener Y bueno Este Ganamos la partida